¡Gracias por ver el video! 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 cuando se cierran y se pervienten de las celebraciones yo creo que para que el partido haya tomado esas decisiones fue porque tenía la pulgón y el problema es que muchas veces no nos firmamos porque agradecemos que el mar musical es que Dios nos amable y como yo todavía estaba en mi mundo, debe pasar ese partido ¿cómo va dejando fin? voy a cerrar una empresa con otra iglesia porque, hermano, cuando uno ve y piensa mami, estoy repitiendo así no pero ya no estoy sabiendo de Dios que al Dios le estaba diciendo que hago porque él iba a estar con él estoy repitiendo por eso es importante escuchar a vos de Dios y cuando usted lo merece saber en mi mundo Dios va a seguir hablando contigo cuando usted lo merece luego de mí Dios te va a tener en sus manos cuando usted lo merece saber en mi mundo Dios va a estar en mi mundo Dios va a estar en mi mundo y Dios va a estar en mi mundo y Dios va a estar en mi mundo y su presencia no me soltará Dios que quiera que vaya ven y adelante de nosotros como poderosos y grandes y estas señales, señales a los que quiere queicie en el nombre las pones ¿Cuánto dicen, aleluya? Dice la Biblia, ¿cuánto es la historia? Vamos a hablar de la inclusión, vamos a ver el mensaje. Dice la Biblia, ¿cuánto es la historia, amados hermanos? Que en el Israel se levanta porque el alma tan poderosa, cuando el alma tan poderosa. Es que los pensamientos de Dios dicen, yo me voy a dar algo poderoso. Pero el Padre de ti, si me suelta, yo me suelta. Y dice que yo me daré, hermano, hasta que he terminado a dar a mí, y de todo cuando lo tomas a Salomón, y me van a dar la palabra, que de pronto el Salomón empieza bien, Salomón suelta bien, Salomón tuvo una buena visión a su nombre. Pero usted tiene que entender, que cuando no hay una presencia de Dios, controlado nuestra vida, no es la solución, no es la solución, no es la gloria. Y aquí el hombre se me rompe, si no es el malo, tiene el Espíritu Santo, yo lo pude a dar a Dios. Es que hay un hombre de Dios que siempre vivió en la iglesia, Israel. Y es uno de los, de los 100 dictadores, uno de los que siempre llega a hablar, hermano, del Espíritu Santo. Pero, lamentablemente, el Padre que dice, aquí no me he logrado afuera de Salomón, a Salomón, a Salomón. Y cada vez que está en la iglesia, me ha logrado un amigo, Israel es que tiene buena formación. Mas todos los mandes a Salomón. Por lo que dice Salomón, porque esa oración que Dios te va a decir, que hay que tener que hacer. Por eso que hay, porque a ver, que ya vienen a la hora de la alabanza, pero para la hora de la comunión, y en relación, y en vivo, en relaciones, y en vivo, en relación, y en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, y en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo. Mas a Salomón, y como a Salomón, o de la Almón, o de la Almón. Por eso que cuando tu ministerio te cuesta, tú terminabas el Sato. Cuando dices gloria a Dios, cuando dices gloria a Dios, Todo lo que pueda, tú termina tu lado Que los hermanos van a ir perdiendo Que los hermanos van a ir perdiendo acá O sea que sin tierra en el toque Tierra basada Que le veas tiempo y le ha sido Va a tu normal, va a brindar Que el Señor te levanta y te avanza Pero tú vienes recibiendo muchas cosas Tú vienes recibiendo muchas pruebas Tú vienes recibiendo mucha dificultad Pero porque mi serio te vio un peñón y te acertado Entonces, hermanos, cuando tú vienes recibiendo Con sacrificio Tú sabes que te costó Y tú lo vas a soltar, ¿sabes por qué? Porque tiene precio Aleluya Y la mano de Dios, ¿verdad? Sabes que esto tiene precio Hazlo Dígues, ¿sabes que esto tiene precio? Y los preciosos Me pueden unir a alguien Cuando aprende, como hace Por aprender la creería de Dios ¿A ver cuándo dice? Y dice el amigo, hermano Que aquel reino tan poderoso Hermano, a causa de la obediencia De Saracón Dice el hermano, hermano Que vino, hermano, murió Saracón Pero ya había algo Pero ya había algo Hermano profeta Porque aquel reino de Saracón No iba a dar razón Dice el hermano Dice el hermano Pero dice el hermano Dice el hermano Y el hermano Y el hermano Dice el hermano Y el hermano levantando la adoración En el sur de Israel Porque él era el único Dice el hermano Dice el hermano Dice el hermano Dice el hermano Que vino, la adoración Ö. Hiceo misace Mentejo de Isa Dice el hermano Dice el hermano De Osmano Y el hermano Dice el hermano Dice el hermano Dice un hermano y y y y y y y y en el cielo, a la tuya delante, y dice la Biblia, dice la Sagrada de la Escritura, que Dios suena el auto, por lo que el pueblo te lo da, lo envía con un ensayo, en el primer culto, en el plazo, en el sacrificio, hasta el hombre, si a la feña, dice la Biblia, que digan a los hermanos su grupo de trabajo, te digan sus sacerdotes que no eran de pinta, te digan músico, te digan todos los dedos, dice que siempre el profeta de un tajo que se acerca, y le dice a mi padre, a mi padre, así dice Dios, que hoy se va a estar amigo de David, pues sí, para llevar el silencio, y para llevar el nacido a su madre, a su madre y para llevar el alma, que dice la Biblia, hay momentos que queremos hacer la cosa grave, pero de saber lo que dice el mundo, como el 30 y el 19, que al cielo de la tierra lleva puerto a protestido, para que comente su vida, la vida o la muerte, la bendición o la bendición, el ser que tiene exceso, y el aprendido es con quien, con quien anda, con quien camina, con quien te va a decir, si te va a tomar su problema, para el libro a su nombre, a su nombre, a su nombre, cuando dice el nombre de Dios, y me llama la atención porque los pensamientos de Dios, aquel hombre profeta, de pronto diría un misterio tan grande, un siglo de Dios, que podría ser hasta más grande, hermano profeta, que es el mismo, el hijo, que hoy es el que viene, pero sabe que el documento, que va a ser grande, vamos a ver, que en el camino, el comenzó bien, pero en el camino comenzó, hermano mamá, a hacerlo que yo estaba mal haciendo donde sale, y dice que cuando viene a cortar la pobre, un problema, vamos aluitsio, y declara esa palabra, y dice mira, y va a haber cercado la sentencia de la regla postular el que dice el alcance de la cadena se dice se va a lograr cuando usted está entendiendo y dice hermano que cuando se escucha el rey de Roam dice que el hermano con un show y no se ve a Rodrigo apresen lo cual está entendiendo dice que en este momento que la madre se va a entender porque lo usted está entendiendo cuando usted habla de la verdad cuando usted habla de parte del libro y dice que el hermano es bailar esa palabra va a ser una deuda esa palabra va a ir a un café esa palabra va a ir a un caldudo esa palabra va a regresar al cochilo esa palabra va a haber poco ánimo pero hay que dar la fuerza y hay que dar la que la fuerza se le va a ir a un publicado yo no sé cuánto está entendiendo si me acuerdo es como ir a un caos mundiales pero en este momento sí la palabra va a ir a un saludo es como ir a una de la verdad que la verdad va a ser una deuda una deuda es como ir a un caldudo y no hay que dar la palabra y no hay que dar la palabra que es el hermano denigro y salida capítulo de sesenta Y en una disfunidad, tu vida no brinda, tu vida en el poder, tu vida no hay actitud, pero a ti no te lo brinda, porque tú te levantarás muy loco, y tus ojos me llevan a su norte, a su norte. Y en una disfunidad, tu vida no te lo brinda, pero que conoces la luz, entonces en medio de la disfunidad podemos andar en luz también, a su mano, y dice la vida, mi amado hermano, que cuando la mano, hermano, se le queda pequeño, dice que hermano, dice que vino el con el cielo a la mano, hermano, pero dentro de la voz, pero dentro de la voz, que echaba hermano, tanto la atención, que cuando Dios se le regala algo, que cuando Dios se le da algo, que cuando Dios se le regala algo, hay un principio que siempre vio por él, hay quien tiene una responsabilidad de Dios, debe ofrecer la presencia, debe ofrecer la mecapuco, debe ofrecer la ley, debe ofrecer el levantamiento, a su nombre y saluda la palabra de Dios a su nombre a mí me da tanta tristeza como es como que Dios se lo hizo ser tremendamente y su misterio no le da todo a su nombre y no es porque la iglesia es una cosa rara y no es porque hay un problema con tu papá y mamá y hay que dejar con tu diablo en todo el Salvador yo quiero entender que cuando tu misterio le establece la palabra de Dios y diablo que no lo puede escuchar y que no es diablo que no lo puede escuchar porque está conmigo que no lo puede escuchar alguien amable que es el cuerpo de Dios ojo a su nombre y dice la piblia que hermano este hombre no puede brincar de unos otros señales con prodigio y también el sol creado pero yo le he dicho cuando el puente no vas a salir yo le he dicho cuando vas a entrar a una casa con eso pancito a su nombre Hay que meter a la consulta sobre ti ¡Más amable! ¡Vamos a ver la lucha! ¿Y díste mi amado? Que comete hoy que llena la palabra que llena el lucha porque el negro va a estar a los sombrados en el mar. Hermano, los profetas para que los profetas, hermano, realmente no hablan de la verdad al pueblo, que los hermanos están entendiendo. Hay algunos que como predicadores tendremos que decir la verdad porque Cristo es toda la verdad insamible. Pero yo tengo que ver en un canto que si la verdad no lo debe asuntar a usted, es para que usted sea libre o desgratado, que los hermanos están entendiendo. ¡Haz amable! Dice la palabra de Dios que cuando dé hermano, y el profeta dice, ¡Órale a Dios! Para que restable el mal. ¡Mira la misericordia del profeta! El profeta no le dijo que lo mereces. El profeta no le dijo para que Dios que te lo haya estimado. Porque el profeta que Dios piensa así, no se puede acabar teniendo. El profeta no le dijo, pero bueno de ellos siempre va a pensar que tú estás cobrando. El profeta no le dijo que no ... El profeta no le dijo que le decía pero no ... El profeta no le dijo que atorque, que tu redação no le dijo que tú seas arrastre, que tu faz no te lo harán serlo. El papá está en el libro, no ha sido entendida ni siquiera hacerlo. El papá está en el libro, siempre te lo voy a ir a la. Alguien va a venir a su familia, que es aquí el lugar. ¡Vamos, hermanos! Para que me diga que no lo voy a dar a este tipo. Yo quiero pensar en un mal de su perición, cuando tu hermano me ha encantado. Toma mi brujo por su mirada, porque no tengo que llegar. Si alguien dice, que sabrita, pregador es lo que vive y lo que vive en el mundo. Para que no sea más, depende de que le venga aquí. No lo dice, porque usted venga a sacrificarse. Si no, que el pastor lo está tomando, poniéndose el estreno, a la luz de la palabra, ¿sabes para qué? Para que el niño no quite lo que Dios le ha dado. Para que lo que Dios ha dado, pero me diga siempre de ti, lo que usted está trayendo. A su nombre. Porque no quiero entrar en el caos, a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Porque de todas palabras van. Un día le robó el pañuel, pero hay gente que le hagan enseñar a provocar su presencia de Dios. Hay gente que le hagan enseñar a levantar en su audiencia, no se va a cumplir viendo. A su nombre. Hay gente que le hagan enseñar a levantar en su vida. Se lo que Dios lo le hagan enseñar a levantar en su vida. ¿Es lo que Dios lo le hagan enseñar a levantar la luz de la luz de la luz. Pero cuando, hermano, él se quedaba teniéndose El pátria misericordia de Dios se vio Su ministerio se quedaba titulando en ese otro rey Dice que el reino mismo Él se quedaba teniendo, él posee la petición a profetas de Dios Le salaba Ahora profetas te lo van a ir recibiendo Porque hay gente que te vio a agradecerte Pero para el ejemplo de parte de Dios Que Dios se va a notar a Dios A su nombre Hay gente que de pronto dice Mano, hermano, Dios te gusta el amor Te siento como un café Pero hay un paciente Que tú, hermano, hermano, aleluya Contigo y me gustan Entonces, mi papá sabía Que en aquel lugar, hermano, al noy Lo desgobado por su lado Hermano, hermano, su paz Sabía que el canal estaba contaminado Y lo malviste cuando tu vienes Moró con el de contaminado Y lo malviste cuando tu tarea militar Moriarte contaminado Y lo malviste cuando tu tarea Moriarte con elante Queda el sentido de Dios Pero un mensaje Más pase Y dice que el medio del mundo Que no los궈 Salga de la mano Todos mis Elecciones En aquel local Y lo malviste cuando tu tarea Y lo malviste cuando tu tarea Moriarte con las compadre Y la monedas Pero sabes que hasta ahí T Bodrea Matar Yo quiero hacer una pregunta ¿Dónde perdiste el mi DE sinonTE ¿Quiere que iría a ganarás? ¿Puedo dejar que irnos cuando tu tarea que no te mantienes como Dios te ha formado y como Dios te regalas y eso mantiene su cara que me dice yo no puedo entrar a tu casa ni porque me des todo y me voy a entrar a tu casa porque yo tengo ahora que me pate en el día que no coma ni beba ni regrese pero no lugar pero yo no quiero pero aquí en el barrio el profeta viejo el pobre estaba contornido el pobre así me voy a ir a milésima el barro para tener un gobierno con Dios el te decía el barrio tiene milésima el te decía el barrio 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 tanto de hermano tanto de diablo pero de verdad con un hermano apartado tiene más su nombre un hermano apartado un profeta apartado con el sentimiento puede sacarte del propósito de Dios y tú vas a acá y a mi no me agradezco y a mi no me agradezco y yo por eso salí y que por eso me quiero y que por eso nací usted está aprendiendo y que usted también ya está y que hermano me tengo un impugnado y yo tengo un camino unificado usted dice yo creo que es verdad y entra la duda y que no sea de Dios a Dios a su nombre hasta ahí en el ministerio del Porto de la Joven que me decía sabe por qué me decía porque estaba obedeciendo a la verdad mientras tu ministerio obedezca al hombre que Dios te ha puesto tu ministerio va a permanecer porque yo estoy en poca chica que no me acuerdo pero en algún momento que es lo que hacía que el hombre que es Dios está afuera que es el que te va a la hostil pero no permanece por vencer a mi que no puedo en su aire en la congregación sobre el alma de tu país y que se llamara que muchas veces lo que eres de su padre a la frontera que se está pagando a su madre a su madre y que se lo pude y mi serrano me lo voy a tomar un vivo no le voy a levantarme pero ya sabes que hay gente que se levanta por cierto de ruido diarios, ma' herrisa a su madre a su madre a su madre a su madre muchas veces que va a su hermana por venirme a ese por estar agrado y estar dando un bebé vale, vale 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 mi impresión no es que se sienta mal porque yo no creo que no hay ese ser tan mal la presión del Espíritu Santo que no convence del juicio y del pecado de la bautiza nosotros no convencemos pero si es la palabra del cielo es cantar lo que también es la palabra del santo y dice la familia de la mano que llega que por donde se fuera siendo su árbol y con los canzones o de vuestra propuesta que ha declarado las palabras de Dios y lo dijo y el ha dicho así y vamos a un nido a tu mente dijo no es que no quiero es que no puedo y a mi nombre dijo que no tengo que conversar de ningún lugar ni comer a nadie porque cuando usted tiene el sentimiento de Espíritu usted tiene que saber que un quien gobe y un quien no gobe si cuando tú estás comiendo o no, 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 no sabe que la palabra de mi cara siga comiendo pero cuando tuve que se levantó en cada espíritu la robó a la sede por una señal que tiene que ir diciendo que va a dar a todos los camines a su nombre cuando dice María a aquel hombre no tenía su misterio me lo manda que pasó el diablo, lo alcanzó fue un profeta viejo porque hay gente que terminó de hermano, a mí en un año y hace 90 veces somos los que sabemos para abajo, yo no sé cómo a aquel diablo, a su nombre y dice la vida que Dios no, yo no puedo hablar, no yo también soy profeta como tú, a mí Dios me ha ganado que te invite a ti y muchas veces nosotros hemos convirtiado la sensibilidad del nuevo pensamiento del nuevo espíritu, cuando alguien lo dice yo también soy profeta, a su nombre cuando alguien lo dice yo también soy el Dios cuando alguien lo dice, yo también soy el Dios yo también soy profeta que le tomamos mucho en cuenta hermano, para aceptar el hombro que lo amistrae dice que cuando yo toqué profeta le dice, yo también soy profeta y mi mamá de Dios me ha dicho nada que me llevo a casa pero no sabes que me provocó nada que me lo hago porque yo no sé cómo lo dice cuando Dios me dice algo Dios no acaba más en el pensamiento Dios permanece en el terreno el hombre puede caminar el hombre puede caminar el pensamiento el hombre puede caminar el unción pero no le va a permanecer Dios permanece en el mundo a las llamadas que se ha quedado lo que vamos a terminar se ha quedado se ha quedado lo que vamos a llegar a las llamadas una invitación una invitación no direccionada por Dios comienza a sacar a aquel joven que está comprendiendo tú y lindo Dios cuando tú estás entendiendo Dios es cuando más tienes que cuidarte primero cuidarte de ti mismo después cuidarte de los falsos profetas a su nombre 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 dale un abrazo y todo permanece y ya lo vamos a terminar lo que se me fue a ti mismo y dice que el Señor y cuando estaba comiendo ahora sigo como yo a la muerte de mi hijo delante de hoy se acabó por cuando vacío y yo me diente me diente así usted se camina para permanecer lo que yo he dado mantengado siendo obediente eso es lo que va a tener que te va a tener un sol va a aplaudirse que te va a faltar el miedo va a faltar el miedo que te va a faltar el miedo que te va a faltar el miedo va a faltar el miedo que te va a faltar fuerza que te va a faltar fuerza pero hay algo que lo único que lo puede aparentarte es hermano la obediencia no dice que sabías capítulo 5 versículo de otra hay gente que le vuelve a mis hermanos y a los hermanos buenos que hace de la luz que viene de la luz que pone de dulce por abajo mi hermano como dulce el mar lo que se terminó el tiempo lo dejaron para la próxima a mi que tengo que hablar no 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 no